Se trata de un partido amistoso que van a jugar jugadores actuales de Ciclón del Sur con también viejos jugadores del club y vecinos del barrio y otros jugadores de otras instituciones. La idea es poder ayudar al funcionamiento del merendero de Ciclón del Sur, que es una vivienda donde una de nuestras dirigentes le da la leche a los chicos y además cocina también una vez a la semana. La situación está difícil y la idea es que los participantes traigan un alimento no perecedero para que el comedor y el merendero puedan funcionar. Así que nosotros como dirigentes acompañamos esta idea de parte de los jugadores y cuerpo técnico y gente del club. ¿Dónde será y a qué hora? Esto será a partir de las 10 de la mañana aquí en el predio de Ciclón del Sur, que está ubicado en Virrey Vertis y Los Cacarandaes del barrio Anacleto, Medina Sur. Bueno, Silvia también va a dar cuenta de la actividad. ¿Cómo es el funcionamiento de este comedor que también es merendero? Sí, es merendero y comedor. Trabajamos con copa de leche dos veces a la semana, lunes y jueves. Los días martes se le entrega una vianda a las 19 horas para que los chicos lleven a su casa. Y, o sea, necesitamos, estamos necesitando todo lo que sea alimento no perecedero, leche. Todo sirve, ropa que no usen, a los chicos les puede servir. En realidad todo nos sirve para los chicos porque a ellos les hace falta muchas cosas. Por aquí hacemos la invitación a los jugadores. Sí, queríamos hacer una invitación para todos los jugadores que estuvieron acompañando a Ciclón del Sur durante todo este tiempo a acompañar acá en este acto solidario para el merendero de Ciclón del Sur y también los jugadores de otros clubes que quieran integrarse y sumar también para este merendero que bienvenido sea para sumar un ratito de fútbol, para divertir a la gente y para dar un buen espectáculo. Y a la gente también que se acerque para, a ver, acérquese, para que disfrute de este evento. Sí, para que disfrute, es para los chicos. Nosotros, todo lo que sea alimento no perecedero, cualquiera de esas cosas sirven para los chicos.